Hola que tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca hoy día como dice el título vamos a hacer un unboxing vamos a hacer un unboxing de unos zapatos de vadeo me los compré en Rodan Gang Concepción me lo despacharon se demoró tres días en llegar si se demoró más por turbos que por el despacho así como lo despachan vamos entonces a abrirlo comentarles que compré estos zapatos de vadeo mientras lo abro para indicarles que la compra se debe a que estuve pescando en el río Quinchilca y además de tener mucha corriente en el río es muy resbaloso el fondo y estaba usando zapatos de vadeo unos patagonia con consuelas de goma que no son los más seguros para vadear ríos resbalosos y por lo tanto estaba buscando unos consuelas de felpa esta es la caja estos son los Raynton Skagit Rivet ahí pueden pausar para leer lo que dice en la caja pero es una de vadeo no tiene nada más por el otro lado del logo Raynton vamos a abrirlo así es como vienen suela de felpa blanca una protección alrededor de todo el pie y tela con protección DWR para que no absorba el agua es todo material sintético son relativamente livianas no se pierdan voy a hacer una comparación entre estas y las otras dos que tengo pero así es como se ven muchas gracias Rodan Gang Concepción comentarles si algunas cosas que veo rápidamente en la bota que los puertos para drenaje de agua no están tan abajo aquí no hay y aquí tampoco no sé si la tela será específicamente a diseñar a que bote el agua o la cantidad de agua dentro del zapato se va a mantener a esta altura no lo sé por lo menos todo esto el resto de la tela si va a botar agua a no ser que tenga algún otro mecanismo en la suela la cantidad de amortiguación que tiene bastante buena lo otro es que así se ve por dentro dicen que por lo menos en el caso de Raynton la talla 9 si uno es talla 9 debe comprar talla 9 bien ajustado esta es una tela sintética también está bastante bien acolchado los cordones se ven bastante bien vemos las puntas la punta normal lo otro simpático que veo que estos pasadores si yo tiro la tela la cuerda desliza fácilmente muchos de los bototos a veces tienen tela acá y hay que ir apretando sector por sector espero que este sea llegar y tirar nomás y tiene dos sistemas de anclaje laterales para apretar bien el tobillo que más tiene tiene un lugar aquí atrás para hacer fuerza para introducir el pie el logo de Raynton acá atrás así se fue de adelante tiene otro detalle aquí el logo de Raynton y dice Raynton son iguales pero eso era vamos a ver cuánto duran yo en general mi equipamiento lo cuido bastante si lo único que complica con la felpa es que la felpa se gasta mucho más rápido que la sola de goma pero vamos a ver eso era el unboxing muchachos espero que este video les guste si les gustó denle like no se pierdan el video en donde voy a hacer una comparación de este así que suscríbanse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y